obispo. El avión sufrió una avería y el piloto anunció que él se largaba, pero que únicamente había tres paracaídas y uno era para él. Los tres pasajeros deberían decidir quién de ellos debía quedarse. Dijo entonces el científico, puesto que yo soy un hombre necesario para el país, supongo que uno de los paracaídas ha de ser para mí. Dicho lo cual, agarró uno y saltó hacia afuera del avión. El obispo miró al boy scout y le dijo, hijo mío, yo ya he vivido mucho, por lo que creo que lo más lógico es que el paracaídas restante sea para ti. No me importa morir. No será necesario, señor obispo, dijo el scout. Todavía quedan dos paracaídas, porque ese tipo ha saltado con mi mochila, añadió el maestro. De ordinario, si se fijan, la inteligencia no da cabida al conocimiento. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más datos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más aquí de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García. Y como todos los martes le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que por 60 minutos o una hora, como usted quiera verlo. Fíjate Luis, 60 minutos. Bien preciso. A ver si no nos roba ni un solo minuto Arturo. De por ahí. Lo vamos a estar acompañando con noticias de mercados, de finanzas, de economía. Y a mi lado, como todos los martes. Aquí estamos a la orden. Luis Enrique Gutiérrez Casas. Al pie del cañón, como dices. Al pie del cañón. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y también por allá está Arturo, que no anda muy contento todavía porque perdió su equipo el domingo. Pasado súper tazón. Perdió su equipo, perdió dinero, perdió la honra y perdió un casquito que le ibas a dar ahí que tenía. Entonces, bueno, pues anda de capa caída Arturo, pero pues nosotros no. Ventajas de que no tengamos equipos en la NFL, ¿no? No, yo sí, pero... Ah, tú sí, pero tu equipo no llega ni de chiste, así que no cuenta. Sí, no, tú cuentas. Sí, sí, por favor. Eso y que no tengas es lo mismo. O sea, no nos queramos cerrar. Pero bueno, Luis, una semana más y ahora sí, pasaron ya algunas notas, ya pasaron algunas reuniones de los bancos centrales, donde ya hay alguna información que está tomando forma, con ciertas especulaciones, otras no. También dentro de las cosas que tenemos hoy es una declaración que ayer hizo Slim, ¿no? Que... Acerca de una de sus empresas insignia. De una de sus empresas insignia, o de la empresa más representativa, ¿no? Que tenía, o bueno, que tiene, pero que siempre fue señalada como que la vaca, vamos a decir, de lechera, que le daba dinero. La gallina de los huevos de oro. Sí, o la gallina de los huevos de oro, como quieran. O la joya de la corona, si quieres, de Salinas, también. Puede ser la joya de la corona de Salinas. Pero bueno, hay muchas cosas y vamos a estar platicando de ellas en esta hora. Pues bueno, Luis, empezando a platicar de esto. Ayer, como comentábamos, salió el ingeniero Slim a dar una conferencia. Una conferencia que entiendo yo da cada X tiempo, cada dos años o de vez en cuando sale. Siento yo que sus conferencias van en un sentido como para defenderse. No así directamente de una defensa, pero sí como para darle a la, pues, dejar claro que su dinero está hecho a partir de su trabajo y no que se le otorgó nada. O sea, da sus justificaciones en muchas de estas conferencias acerca de las decisiones que toman los negocios y cómo han funcionado y cómo al final no, pues, al menos no trata de dar una imagen que se le haya regalado algo por parte del gobierno. Como, pues, muchos mexicanos así han pensado, ¿no? Que ha salido beneficiado. Lo que sí es cierto es que este señor, al menos la mayoría de sus negocios, se encuentran en oligopolios. O sea, como que no le gusta invertir en cuestiones distintas donde los mercados tienen más competidores o más agentes. Aunque tendrá, obviamente, algunas empresas en Estados Unidos o algunas inversiones que sí competirán, como lo conocemos. Y dentro de lo relevante que dijo ayer y de lo que estamos platicando, Luis, es que dice que, pues, Telmex, pues, ya no es lo que solía hacer y ya no está dando ganancias. Pero que aún así, pues, no va a deshacerse de la empresa y que ya le dio la instrucción a sus hijos que pase lo que pase, tampoco vendan la empresa para que la empresa siga en manos mexicanas. Entonces, yo es algo que no entendí el comentario de por qué, por qué quedársela, ¿no? O sea, digo, no sé. Según esto, le genera ya ciertos pasivos, sobre todo por las personas que trabajan y no tanto lo que ganen, pero el tono era muy sentimental porque daban ganas hasta de pedir que le adelantaran la tanda o algo para que no se vea tan afectado, ¿no? Porque el tono en que lo da, pues, parece ser como que es de lamento, ¿no? Bueno, yo no sabía esto que tú comentas que tiene como costumbre o dar con cierto tiempo una conferencia. Lo que sí es que el momento en el que se da esta conferencia es muy llamativo, interesante, porque claro, se da a inicios propiamente de la contienda electoral federal, que de suyo, pues, es muy importante y que además, pues, al ser el que haga declaraciones como el más prominente empresario de… De Latinoamérica. Pues, dicho de Latinoamérica, pero para hablar de México particularmente, que haga, que se posicione en torno a dos, tres temas, pues, es llamativo. Y sobre todo en esta coyuntura, en esta circunstancia. Además, dentro de lo que dice, lo que a mí más me llamó la atención fuera de lo de Telmex y que si le deja, si no le deja ganancias, que… Porque además, pues, es normal que las empresas entren en situaciones complicadas, a veces en crisis, pero también es normal que… Es lo que se llama, vamos a decir, el ciclo del producto Telmex, que en algún momento era… Es una empresa que estaba basada en lo que es la venta del servicio de telefonía fija. Pues, ahora la telefonía fija, este, prácticamente, este, está en plena decaencia. Decapa caída en todo el mundo. En todo el mundo. Luego están vendiendo… Telmex es la que vende datos, ¿no? Por internet, es… Es Telcel, Telcel la que vende datos por internet. No, no, pero son los que venden y alquilan lo que son estos servicios de internet a domicilio. Ok, bueno, sí, sí, infinito, algunos de esos, ¿no? Que tienen… Pero, pero sabes que aquí es lo interesante, o sea, como bien dices tú, ya está decaída el mercado de la telefonía fija. Tan es así que en México se reportan 136 millones de líneas móviles y líneas fijas hay alrededor de 26, 23, o sea, es decir, por mucho lo supera. Yo todavía, a mí se me da increíblemente extraño que alguien conteste de un teléfono fijo. No, claro, no, no, deja tú. O sea, yo ya no lo he visto, es hace mucho tiempo. Hay cierta generación, no, ni la novena. Fuera de los, este, de las oficinas que todavía tienen estos sistemas de… Claro, sí, 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 no, incluso yo creo que si en tu casa te suena el teléfono, te volteas a ver extraño qué está pasando, ¿no? ¿Quién será? O sea, no contestes porque… Es un fenómeno paranormal. Sí, 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 o sea, ¿quién me está llamando por ahí? Y bueno, ese es uno de los comentarios que yo leí que hizo en esta conferencia de prensa, en esta charla con periodistas y el otro que ese sí creo que es, para mí tiene mayor importancia, es su opinión sobre el papel del ejército. Cuando dice, se le está dando mucho poder, eso no está bien. Mucho poder, sí, sí, yo creo que dijo varias cosas interesantes. La menor, hay que reconocerlo, lo de Telmex, es lo de menos, como un chiste prácticamente. Pero lo que tú dices del ejército es importante, también otra cosa y en época de elecciones también muy importante mencionó a Trump, diciendo que le beneficiaba a México que ganara las elecciones Trump, dado que en cierta manera bloquearía a China y convertiría a México en el primer país de exportaciones. Bueno, pero no tiene mucho sentido eso, bueno, él es un empresario que tiene mucha información, pero nosotros sabemos que de ya la última información que se tiene a la mano, la más actualizada, México se convirtió ya en el primer socio comercial de Estados Unidos. Claro, sí, pero con China afuera o China bloqueado en cierta manera, le conviene. De hecho, China ya está en términos de la proporción de ventas a Estados Unidos, vamos, de las importaciones que hace Estados Unidos, la proporción de importaciones chinas de origen chino está cayendo y la mexicana está subiendo, la canadense también está cayendo a un menor ritmo que la china y en estos momentos México ya es el primer socio comercial. Y además está arriba de China. Sí, desde la semana pasada estaban dando los datos y estuve leyéndolos, pero, pero sabes que yo no les doy mucha confianza. Esto es un poco de geopolítica, es más, toda esta cuestión que ha estado ocurriendo, la relocalización, esto es parte de ello. Claro, y además eso es un punto interesante que mencionas, Luis, porque a lo mejor no está del todo claro, pero mira, este, vamos a reconformar, por así decirlo, el mundo, vamos a ponerle un ejemplo. Bueno, ¿quién es el que en términos generales pudiera estar dominando el mundo a través del ejército o del poder militar? O sea, vamos a reconocer los poderes, que puede ser uno el militar, ¿sí? Este, que es Estados Unidos, el comercial, pues ahí se lo llevan entre Estados Unidos y China, pero hay un poder, pues más o menos que está empujando a los otros dos, que es el tecnológico y ese lo dominan las empresas. No un gobierno, el gobierno chino o el gobierno norteamericano, sino las empresas principalmente norteamericanas, pero también muchísimas chinas. Y coreanas. Y coreanas. Y alemanas. No hay manera de controlarlo. No, no, claro. O sea, la geopolítica ya no te mantiene a salvo. Ya no es solo de poderes estatales, vamos. Claro, sí. No depende de un buro, como en otros tiempos, ¿no? Ese es un punto que tendría que llamarse. Y otro, y hay un libro muy bueno, que te lo recomiendo, que es el de Chip War, que habla precisamente de la guerra de los chips. Chip One. Chip War. Ah, ok. Que habla de la guerra de los chips. Inicialmente parecía que ese libro, porque fue publicado el año pasado, hablaba de las cadenas de suministro, pero en realidad no habla de las cadenas de suministro de los chips y de cómo se rompieron en la pandemia, sino habla de los pleitos que tiene China y Estados Unidos por bloquear uno al otro esa carrera precisamente de los chips, por lo que representan en todo, ¿no? En las computadoras, en el armamento, en teléfono. Y el primer negocio que tiraron fue Huawei, que esa es la razón por la que lo bloquea Estados Unidos. Y de ahí le empieza a bloquear cada uno de los componentes tecnológicos. Pero ahí, en ese sentido, los datos que sí hablan de una caída de la proporción de importaciones chinas a Estados Unidos, en términos del valor total de las importaciones norteamericanas, no habla de algo importante. China puede estar cediendo proporcionalmente el valor de las importaciones, de sus exportaciones a Estados Unidos, pero está ganando en exportaciones al mundo. Es decir, el crecimiento en términos comerciales de China sigue siendo el más importante. Sí, digo, al final China sigue invirtiendo en otros países, sigue exportando a otros países, y si por mucho dijéramos, bueno, ¿quién ganó la carrera comercial en Estados Unidos? Van a decir México, pero ¿y en el mundo? Pues definitivamente China. Sigue siendo, sigue siendo. O sea, por mucho, por mucho. Entonces, bueno, pues ahí está, y yo creo que por ahí va el comentario del señor Slim. Pero lo que comentas yo creo que es muy relevante, que es el ejército. El ejército y cómo está interviniendo en la economía. Esencia en tantas y diversas áreas, que además, vamos a decir, pues normalmente nosotros la vemos gestionadas, administradas por la sociedad, bueno, el área civil, pues no militar. Sí, pero yo creo que se iba más allá, Luis. Bueno, me están mandando aquí a un corte. Si quieres, ahorita lo platicamos de regreso. Vámonos y regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Quiere usted ser mi esposa? Claro que sí. ¿De veras sí? Si ya te flecharon el corazón, pues déjate que diga. ¡Qué bonito amor! Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM te desea un feliz día de San Valentín. ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Figari! Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho. Este martes en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros el chef Lalo y vamos a estar platicando sobre el anticristo. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosacáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Para proteger los derechos de los menores de edad, las y los diputados, reformamos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades municipales, estatales y federales sean responsables de evitar y prevenir uniones formales e informales entre menores de 18 años en el ámbito de sus competencias. Con ello protegemos a las infancias más vulnerables en comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes, desplazadas y en exclusión social. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y como comentábamos antes de irnos al corte estábamos revisando algunos de los dichos del señor Slim, del ingeniero Slim ayer en su conferencia donde dio algunas sorpresillas. Por ejemplo, el caso de Telmex que dice que lleva una década sin tener ganancias y que simplemente está cargando pérdidas porque hay que pagar pensiones. También otra cosa que comentó y lo decía Luis es que el ejército se le está dando demasiado poder en este sentido y no menciona exactamente qué tipo de poder sino que se le están dando actividades y poder en cierta forma. Pero te decía Luis que aquí hay algo importante que tendríamos que ver o sea, normalmente el ejército pues sí ha estado involucrado en la historia de México en las decisiones políticas que ya de un tiempo para acá pues varios años para acá salieron y ahorita están pues no del todo en la política pero sí están en la administración pública más allá de las funciones propias del ejército y de la marina. En el caso y yo creo que eso hacía referencia a Slim ahora estamos viendo el ejército en la economía del país como un agente vamos a decir participante con empresas propias así literalmente propias qué tan efectivas vayan a ser no sabemos qué tan grandes vayan a crecer tampoco sabemos pero sabemos que no están bien diseñadas sabemos que están sobre hechas a vapor me refiero concretamente a mexicana a esta mexicana que de entrada está jalando y va a jalar con pérdidas por un buen tiempo que se tienen sin embargo coincido con lo que dice el señor Slim se le está dando por parte del gobierno de López Obrador muchísimo poder de gestión sobre todo al ejército que bueno pues ya veremos dónde vaya a terminar tampoco sabemos este de entrada yo creo que sería bueno revisar pues toda la participación que tienen en diferentes entes económicos y no solamente la gestión porque también el Tren Maya me imagino ¿no? ¿lo tiene? sí el Tren Maya y creo que iban también a entrar a uno de hoteles ¿no? el ejército ahí sí no tengo claro creo que le digo que un paquete pero bueno ya sería esa es una de las cosas que teníamos Luis también este bueno controlan las aduanas controlan las aduanas no sí esa es la que en cuanto a la gestión pública controlan las aduanas este la seguridad pública que por cierto vienen para acá muchos este elementos este castrances en torno a eso sí tengo un comentario hace poco un amigo que conoce un poco bien de esto de las aduanas decía que a partir de que el ejército entró a estar pues controlando y gestionando las aduanas el reporte de impuestos por importación se elevó increíblemente ese margen ese margen a ver es algo positivo que incrementa el ingreso pero es muy negativo que estemos viendo que si si lo dejamos al ámbito estrictamente civil como es normal o sea eso implique un acto de corrupción increíble que sea una aduana porosa o sea sea una aduana porosa cuando está en manos de civiles bueno de hecho el arancel tiene su particularidad en el servicio público porque es un impuesto que está diseñado para no cobrarse o sea no lo contemplan en los presupuestos porque porque la intención del arancel es precisamente que no se pague que no que no haya gente que meta productos y tenga que pagar el arancel ese es el propósito pero obviamente pues el hecho de que te hayan incrementado quiere decir que si están metiendo mercancías y que no las están declarando al menos correctamente para evitar ese tipo de pagos o están dándole el pago a una persona que no necesariamente lo está reportando bueno pero a partir de que está el ejercito se entiende que hay menos porosidad si hay menos porosidad y y eso está en los en el volumen de de eso eso es bueno de impuestos a la importación no bueno si realmente está ocurriendo eso yo no tengo ahora sí como diría obrador yo no ni siquiera tengo otros datos no los tengo pero es que es que bueno te comento que así está los números en esta ocasión pero de cualquier manera este es un riesgo si claro 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 que si pero si acaba con la corrupción entonces si lo justificas es que no sé o sea diría yo que si pero porque a ver finalmente pero entregarle a la lógica del gobierno federal el estar de el estarle otorgando la concesión para la gestión o el manejo de ciertas empresas y de ciertos ámbitos de la administración pública al ejército mexicano es esa es evitar en la en la mayor medida de lo posible la corrupción claro entonces es que si lo entiendo pero pero también si te pones no yo es que no lo estoy justificando solo te estoy diciendo que esa es la lógica esa es la lógica pero y tú me estás diciendo que bueno ah si eso está pasando estaría es que si pero si te pones a pensar como decían allá los pensadores de lo que le llaman los founding fathers en Estados Unidos si decía Jefferson el que aquel que cede libertad por la seguridad pues pierde las dos al final del día o sea si tú estás dispuesto a ceder un poco de libertad por tu seguridad pero aquí no hablamos de seguridad no 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 claro que no pero es una una analogía o sea es decir tú estás dispuesto a perder vamos a decir ciertos funciones de la cuestión civil para garantizar que no haya corrupción bueno en un momento de cualquier manera eso habla de un fracaso claro y de un fracaso no solo no estoy hablando de un gobierno esto habla de un fracaso social era lo que te iba a decir un fracaso pero como sociedad como sociedad como sociedad de que no somos capaces finalmente de garantizar el manejo ético de ciertos ámbitos de la gestión pública desde el ámbito civil y eso es increíble claro sí porque al final o sea no te doy a cuidar los dulces porque te los comes claro todo el mundo o sea que en la administración pública haya una cultura de gestión y además de ingreso de incorporación a la gestión pública esperando hacerse ricos viendo como motín como botín en este caso las distintas áreas sí la aduana distintas áreas distintas áreas no únicamente la aduana pues oye eso ya ya no pues no se puede creer pues y no de hecho tampoco es tolerable no a estas alturas no claro que no yo creo que ahí sí bueno y ni cómo reclamar hay una tengo una anécdota a partir de una lectura es del libro de Luis Spota de uno de los libros de Luis Spota que se llama El primer día y el primer día habla del primer día de un expresidente o sea acabando de terminar su gestión y finalmente en ese primer día pues habla de lo que va él pensando de que está haciendo que ya rompe completamente con con todo lo que era antes o sea de manera inmediata todo el poder toda esta cuestión y hay una una persona que está insistiendo en verlo y finalmente él cede a a este a recibirle ¿no? y ya lo recibe y esta persona es un burócrata al que el expresidente como presidente le encargó un área de la administración y todo esto no me recuerdo también y él este 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 personaje el que pidió la cita le dice al presidente le agradece la confianza y le dice que le va a entregar buenas cuentas ahí está este siempre me comporté a la altura del encargo lo que usted me pidió fui honesto y no sé qué y ya se va el tipo ya se agradece y el diálogo bueno el pensamiento personal que Luis Espota le agrega a este expresidente que no tiene nombre o sea es un no es alguien en específico en la vida real es el expresidente piensa que como es Tarugo el otro o sea que él le dio eso te lo puse para que hiciera rico y me entregas cuentas ese y bueno Luis Espota a través de sus novelas y sobre todo estas novelas políticas porque tenía de otras de otras más pues hacía un diagnóstico de la política y de la cultura mexicana muy increíble si yo recuerdo bien ese es el de la serie del poder los cinco libros me recuerdo una es el primer día sobre la marcha sobre la marcha palabras mayores palabras mayores el día del trueno me parece y otras que si efectivamente Luis Espota hace un reflejo muy bien calibrado de la sociedad mexicana por un lado de los políticos y de los políticos del sistema político si de todo conocía muy bien el país o sea al final incluso cuando en casi el paraíso pues también te retrata una sociedad que está obsesionada por el extranjero este que está buscando servirle atenderle no y llega un extranjero yo creo que valdría la pena recomendar una lectura o a quienes hubo relectura de algunas obras de de los espotas porque siguen siendo vigentes claro eso es lo triste que a muchos años de que las escribió a muchos años de que ya falleció este siguen siendo vigentes o sea no ha cambiado siendo que hemos tenido distintos gobiernos que dicen que este si es diferente este si es diferente es diferente y resulta que bueno ya hemos comentado que eso debe los gobiernos deben ser más cautos en lo que comentan porque esta en la corrupción en 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 México pues es endémica es incluso es hasta una cuestión cultural independientemente del gobierno que llegue es lo que estamos diciendo es hay ya una cuestión cultural y es parte de no sólo de la administración pública también privada de hecho yo sí lo tengo muy claro y lo he comentado siempre no hay gobierno corrupto sin sector privado corrupto no puede haber siempre hay deos y también yo creo que es importante decirlo no es nada más quejarse y decir la culpa al gobierno la culpa es de todos o sea al final la sociedad somos todos y todo esto lo estamos haciendo no es culpa del ejército no es culpa de los civiles que a lo mejor estamos con corrupción es culpa también del ciudadano que ofrece dinero porque las aduanas no cruzan la mercancía sola y no estamos diciendo que ahorita haya o no corrupción porque no me consta no quiere decir que no haya sabemos que siempre ha habido sus detalles ahí como en cualquier área de gobierno pero hay diferentes formas de corrupción también no sólo ofrecer dinero claro sí ya también hemos platicado de ese tipo de corrupciones pero pues bueno o sea y tiene un costo económico evidentemente la corrupción sí y yo creo que sería interesante un estudio que nos pudiera permitir entender eso no, no, sí lo hay sí lo hay sí, sí, sí a mí me ha tocado ver se mide lo que la corrupción cuesta en términos del PIB claro ah bueno sí pero la corrupción pero por ejemplo la corrupción y sus efectos también tienen una forma que no siento que estén del todo medidos te voy a poner un ejemplo la violencia en Ciudad Juárez este te miden lo que es la corrupción y a lo mejor con algunos puntos del PIB pero si queremos ver cuánto le está costando a Juárez la violencia que tiene derivada de corrupción derivada de muchas otras cosas ya nos encontramos en un panorama más difícil de calcular que también yo creo que sería interesante para que todo mundo tomemos conciencia que el problema nos afecta a todos no a uno no a dos no de que yo lo hago entonces estoy a salvo de esto no a todos nos pega a todos nos pega y bueno de diferentes maneras oye Luis tocando este tema nos están mandando rápidamente a corte vámonos a corte y regresamos rápidamente regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las cuatro con veintinueve minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Ciudad Juárez Chihuahua Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radigrama Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4T también es verde Partido Verde Pronto seguiremos haciendo historia con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca llevando bienestar a todo México con becas pensiones y apoyo al campo seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero esta transformación le da poder al pueblo porque en Morena el pueblo manda Morena la esperanza de México ¿Sabías que en las elecciones de 2024 los partidos políticos y coaliciones deberán postular al menos a 39 personas indígenas para el Congreso de la Unión? Si eres una persona de un pueblo y comunidad indígena podrás participar en la contienda a través de un partido político o coalición por 34 diputaciones federales y 5 senadurías el registro de candidatura será del 15 al 22 de febrero de 2024 busca más información en INE.mx INE El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia gracias a sus decisiones hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas LGBTTQ+, y afromexicana también a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados Tribunal Electoral protege tu voto defiende tu elección Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos aquí a Solo Negocios bueno platicando antes de irnos a corte le iba a comentar a Luis uno de los temas también que están sobre la mesa y que sería interesante platicar y que también va a ser uno de los temas que a lo largo del año van a estar constantemente apareciendo y desapareciendo y luego reapareciendo son las tasas de interés como usted ya bien sabe en años pasados y digo ya años porque no es un solo año pues tendríamos una tendencia a la alza en cuanto a las tasas y luego una parte digamos estancamiento pero no habíamos tenido la oportunidad de ver que hicieran una disminución en las tasas al menos no en Estados Unidos al menos no en México en otros países en Latinoamérica bueno en ese sentido mira vamos a hablar de sobre todo de la posición del Banco de México y yo hago un paréntesis el Banco de México ha tenido en este último mes como un reposicionamiento en torno a dos temas al crecimiento de la economía y a las tasas de interés en torno al crecimiento de la economía has de saber que ahora el Banco de México ha proyectado el crecimiento de la economía en un 3% 3? en un 3.0 y entonces va a decir Hacienda 5 no no yo te lo comento porque parece ser que no se quieren volver a equivocar como la o sea todos se equivocaron en realidad también Hacienda estuvo más cerca no no pero vamos pero no es una puesta de exactitudes no no por eso es como el precio es correcto pero entonces ahora el Banco de México está proyectando al 3% el crecimiento de la economía me parece muy extraño porque siempre ha sido mucho más mesurado más conservador más conservador y el otro posicionamiento es en torno a las tasas de interés a la gestión que se prevé en estos próximos meses y eso tiene que ver con una entrevista que leí que hicieron a la a la gobernadora del Banco de México en donde en principio ya dice que la inflación actual esto es este tema de la de la inflación actual sobre todo aquella que tiene que ver con alimentos que es la que más está impactando y que ha generado que en los últimos en el último mes la inflación anualizada se haya elevado dice es una inflación estacional ok dice pertenece un momento a una circunstancia no no este la verdad es que no no le tememos a eso eso dice la gobernadora del Banco de México y por lo tanto es previsible que vayan a reducir las tasas de interés muy pronto a partir de ello también hay analistas que pertenecen obviamente a agencias financieras instituciones financieras pues recomiendan que se sea más cauto que que no sea este semestre cuando cuando en todo caso inician los recortes sino que sea hasta el segundo semestre del año o al tercer trimestre por así decir igual en Estados Unidos esta vez otra vez la inflación este volvió a mostrar ciertos signos de incremento y por lo tanto seguramente arrincona a la Reserva Federal a mantener por lo menos mantener las tasas de interés entonces yo siento que no va a ser tan rápido esto de la reducción es más siento que ahora los analistas tienen razón en esa recomendación que le hacen al Banco de México o sea que si sea que fueran más cautos no mañana vayan a reducir las tasas de interés espérense un poco a ver cómo está evolucionando esto de que además es un tema de oferta y lo dice correctamente la gobernadora el tema de la de la inflación actual es un tema de oferta que se está resolviendo porque los shocks de oferta que ha habido que tiene que ver por ejemplo con el petróleo en su momento que tuvo que ver con la logística esta es la la disponibilidad de contenedores estas cuestiones todos estos shocks de oferta y se han resuelto la oferta tiende a resolverse pronto eso dice la gobernadora claro entonces por eso tiene confianza en que yo también había leído que ya decían que pronto íbamos a estar viendo los recortes no grandes recortes sino empezar pues paulatinamente pero que ya empezaban a la baja y por otro lado las voces sobre todo a partir de los reportes que muestran que la inflación no está del todo controlada aunque tampoco está descontrolada o sea no estamos teniendo la inflación que teníamos hace 7 o 8 meses pero definitivamente no están todavía en los límites que ellos habían planteado eso también lo tienen sí claro es que la inflación objetivo del banco de méxico es el 4% o menos y en eeuu es el 3% o menos de hecho prácticamente ellos esperarían que fuera un 2% por eso entonces 2.5 y les quedó como 4 en estos 3 más o menos 3.1 entonces para ellos es alta para ellos están sobre 2 puntos arriba y a nosotros más de 4 entre 4 y 5 parece alta claro sí pero al final tú ves y yo ya no sé ahí porque creo que están rompiendo muchos paradigmas tú ves que en algún punto pudiera bajar el banco de méxico y mantener las tasas altas yo he visto una acción coordinada si no coordinada que se hablen por teléfono exactamente coordinada de facto sí sí claro no lo reconocen pero al final del día lo hacen porque también hay que entender que las tasas reales en méxico son más altas que en eeuu claro sí definitivamente si va a invertir uno le conviene más en méxico en méxico exactamente y así ha querido mantener ha sido finalmente también una estrategia sí claro para que no salgan capitales y que no impacten al peso el valor del peso mexicano hay que recordar que el mandato del banco de méxico es mantener el valor del peso mexicano no las tasas bajas no las tasas no nada sí sí pero es interesante esto te lo pregunto porque ya hemos visto que en latinoamérica han empezado a bajar ya las tasas al margen de lo que la fed haga la fed está ya por su cuenta ellos están por la suya yo me preguntaba si México nunca sudamérica normalmente ha tenido menos coordinación y los impactos de la economía norteamericana han sido menores a los de la economía mexicana la economía mexicana está articulada de manera sistemática y profunda vamos a decirlo así con la economía como diría el rancho está empotrada así se dice es que fíjate que la palabra es una palabra muy curiosa en inglés le dicen embed y los ingenieros aquí le dicen embebido ah embebido pero la traducción es empotrada por así decirlo esa traducción pues si bueno pero está empotrada pues bueno vamos a decir está dentro de la economía mexicana y así es y así ha sido insisto mucho que bueno obviamente tenemos una relación histórica que tiene que ver con lo inminentemente geográfico pero a partir de 1994 y esta apertura que se da y sobre todo con Estados Unidos y Canadá la economía mexicana se ha articulado increíblemente a la norteamericana si si definitivamente es decir hemos generado cadenas de producción cadenas de insumos o cadenas de o finalmente productos finales que están atados a la demanda o del sector productivo o del consumo norteamericano si de hecho pensar como se ha estado también rebotando en ambos gobiernos tanto el mexicano como el norteamericano en cerrar fronteras por cuestiones de seguridad pues en términos prácticos y obedeciendo la economía no conviene ni a México ni a Estados Unidos o sea eso es algo que no es como si de repente nos cerraran no sé el paso a ciertos estados o sea de mexicanos entonces yo creo que por ahí si tenemos una nueva realidad que tendrían que cuidar los dos bancos tanto la FED como el Banco de México como tú dices no sé si se hablen oye pues ya vamos para arriba o ya vamos para abajo déjame ver de todas maneras la reunión la tenemos nosotros en una semana y creo que la diferencia es una semana ¿no? dos semanas de lo que se observan entre ellos esperan expectativas ahora francamente no creo así lo digo que la FED esté esperando a ver qué hace México ah no definitivamente yo sí creo que el que va a la cabeza es la FED y la FED toma sus decisiones y lo están viendo en la tele en el Banco de México o en el internet o como tú dices llamándose por teléfono pero el hecho está así o sea si preguntaran hoy en día porque también hay muchas especulaciones si suben las tasas bajan las tasas las redes que nadie sabe hoy en día y yo me atrevería a pensar que ni siquiera los del Banco Central saben pero ello esto que se está discutiendo actualmente esta circunstancia sobre las tasas de interés que tiene que ver con una gestión para resolver o en su caso aminorar el problema de la inflación ahora ha resultado también en una discusión muy interesante muy intensa de cómo los bancos centrales también están afectando las posibilidades de crecimiento de la economía de las economías entonces como que también hay presión en torno a eso claro lo que pasa es que uno digo están los dos lados de la moneda aquel que tiene el dinero obviamente guardado sobre todo en productos de inversión que están vinculados a los estados en este caso puede ser a la FED o a México en el caso de CETES pues le conviene obviamente las tasas altas o sea definitivamente sí ese es un lado el que tiene ahorrado pero por otro lado el que debe dinero pues cada vez está más complicado o en una situación más complicada pero por otro lado el empresario lo que te comentaba ahorita en el corte el empresario que depende del crédito para poder producir pues está en la lona ¿por qué? porque tiene un producto caro o sea bueno es importante lo que dices por una parte hay que entender que el dinero es más caro y para el sector productivo los costos se elevan los costos de producción de mercancías o servicios por ejemplo vivienda sí lo que platicábamos o sea le comentaba ya Luis en el comercial que en el caso de Ciudad Juárez la vivienda subió un 25% el año pasado y el incremento que se dio entre otros factores uno de ellos fue precisamente el crédito caro y crédito caro porque lo traemos en 11.25 sí pero estaba también leyendo una información hace muy recientemente que hablaba sobre esto y decía que el presidente de la bolsa mexicana de valores que es un poco la que regula también parte del sistema financiero decía que las empresas que no era ni redituable ni siquiera se utilizaba ya el salir públicamente y el emitir acciones para financiarse que poca que muy poca gente invertía en eso o sea los inversionistas de acciones en México son muy pocos entonces que ese que es una fuente de ingresos para invertir no 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 se podía aprovechar y entonces las empresas tenían que acudir a la deuda a la banca así es a la banca y ahí lo tenemos en el caso de la vivienda y tenemos pocos inversionistas pues sí o sea por ejemplo tú eres inversionista y inverses en bonos no en acciones no pero pero bueno lo que pasa es que yo no tengo edad para invertir en acciones o sea no tampoco se necesita así como no 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 pero digo yo sé que Warren Buffett tiene pero Warren Buffett no espera recoger las ganancias de una acción en los próximos 10 años o sea sí bueno es como tener tener 70 años y sacar un pasaporte por 10 o sea espérame pero bueno este vamos rápidamente un corte y regresamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine seguiremos con nuestras películas románticas y platicaremos de una que nos cuenta una historia de amor un poco diferente Call Me By Your Name protagonizada por Timothy Chalamet y Armie Hammer así que si a ti te interesa esta información pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine Acelera y haz crecer tus ventas Anúnciate aquí en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas 613-1314 Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Impulsa lo que buscas Allí en la noche llorando la cara por usted ¿No se acuerda? Porque la amistad es un valor importante en nuestra vida Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM te desea un feliz día del amor y la amistad Los amigos así como tú como yo quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo le da? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes mi nombre es Alejandro Salomón un placer saludarles Muy buenas tardes Hola que tal amigos como siempre estamos aquí Ya conoces las voces de nuestros contenidos Ahora conoces sus rostros Conoces sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Varias personas están sumándose ¿Tú? ¿Qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Síguenos y crea comunidad digital con nosotros Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos regresamos aquí a Solo Negocios estábamos hablando de unas inversiones Sí, bueno es que vamos a aclarar esto porque es importante que podríamos explicar un poco mejor esta cuestión de las fuentes de financiamiento de empresas no se trata que en México no se esté invirtiendo en la bolsa o de cualquier otra la creación de empresas y la creación de infraestructura es inversión y eso específicamente en ese rubro si se está creciendo en el país Ok y son inversiones y más allá de lo que se esperaba de largo plazo ese tipo de inversiones pero de lo que estábamos hablando es de que las empresas cuando requieren ya sea crecer o iniciar alguna por ahí alguna nueva aventura por decir así es decir algún nuevo producto de su empresa y pues pueden acudir fundamentalmente a tres fuentes de financiamiento la primera de ellas es el utilizar sus propias utilidades el tomar las utilidades de ese año y decir y reinvertir y reinvertir y decir bueno pero bueno obviamente eso tiene un impacto sobre los accionistas porque recibirían menos utilidades evidentemente la segunda fuente de financiamiento es a través de la emisión de acciones que hay diferentes tipos de acciones no necesariamente comprar una acción te hace propietario pero te genera derechos pero por ahí va pero al final es inversión y es una acción que se coloca es decir se hace pública y se coloca en la bolsa mexicana de valores y se vende no obstante es lo que comenta el presidente de la bolsa mexicana de valores es que eso no los mexicanos no están comprando eso tenemos pocos inversionistas financieros que compran acciones y entonces las empresas que se ven obligadas a entregar utilidades a a los accionistas ya de hecho y que no no emiten nuevas acciones y no se no pueden financiar a través de esas acciones porque pues no necesariamente se compran hay muy poca disposición a adquirir ese tipo de instrumentos entonces las empresas acuden a la tercer fuente de financiamiento que sería la deuda es decir contratar créditos y se contratan créditos ya sea a través de la banca comercial obviamente nacional o la banca internacional si o bancas extranjeras dependiendo del tipo de negocio porque si fuera un uno micro pues hasta financiarse con usureros en algunos casos bueno o bueno otro tipo de de banca no no tan no formal no formal o la tanda pues pero entonces eso es lo que queremos decir y en ese sentido pues el hecho de que estén incrementándose las tasas de interés afecta al sector productivo porque le es más caro invertir y además es un es la fuente de financiamiento que tienen no no pueden acudir a esas alternativas de las otras que habíamos hablado porque es más complicado pero además elevar las tasas de interés afecta a las finanzas públicas porque la deuda que se paga también genera intereses la deuda que se contrata va generando intereses hay un servicio entonces se incrementan las tasas de interés y eso impacta en el monto el volumen del servicio de deuda y por lo tanto se tiene menos recursos para otras cosas claro si digo y es cierto lo que tú dices aquí incluso la deuda del estado ni siquiera se va muchas veces por cuestiones de banco los bonos que colocan los CETES también tienen que subirle las tasas y tienen que pagar más interés o sea que cuando tú compras un CETE realmente estás financiando al sector público sí 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 y no espero financiar a otra persona cuando tú compras un CETE sabes que es el gobierno el que te va a pagar porque si por alguna razón quiebra bueno pues sabemos que los gobiernos no quiebran incluso ni los de Miguel de la Madrid ni los de Portillo han quebrado sí pueden quebrar sí pueden quebrar sí pero tu dinero está resguardado o sea es decir es el último de la fila posiblemente en quebrar yo no estaría tan seguro eso claro bueno se lo invierte en Venezuela en los escenarios más normales y promedio pero en periodos de crisis extremas puede pasar lo que sea ah bueno sí sí pero no México no está ahorita en necesidad ah mira que bueno que lo dices porque 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 soy muy negativo dices no 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 enciendes la alarma de que estamos en el precipicio ya sabes que en ese sentido me apego nada más a lo que estoy viendo no tengo ni filias ni fobias particulares con algún político pero pero sí sí este reconozco que ahorita la economía en México es bastante sólida o sea sí es sólida y no lo reconozco yo lo reconozco muchas personas que siguen invirtiendo en el país o sea que de fuera están trayendo capitales están haciéndolo funcionar y que bueno en la en la revista The Economist esta revista inglesa salió una pues un análisis en donde y de hecho es una portada también en donde se establece se dice que nosotros ya estamos como nos ya a la economía le está gustando los chocs los está normalizando ya a nosotros a la economía a la economía a la economía ya le gustan los chocs ya ah bueno sí está aprendiendo a convivir en los chocs y yo creo que es sano porque el problema de la economía es que al final es muy conductual vamos a ponerle esa palabra o sea es más de lo que tú oyes y de lo que tú crees que de lo que realmente está viviendo entonces tú crees que las cosas van mal y entonces pues las cosas en realidad van mal nada más porque tú crees que es así y si varios se suman a esa misma creencia son expectativas claro pero antes antes nos íbamos con esa iba un cambio de gobierno inmediatamente todo va a haber devaluación va a haber todo mundo es más yo creo que del presidente para abajo todo mundo desde ahora todos a cambiar dólares a cambiar dólares o sea nosotros mismos propiciábamos hasta renegociar deudas o tasas porque no sabes cómo va a venir o sea ese tipo de cosas hoy ya no hoy ya el presidente puede decir cualquier cosa y literalmente es cualquier cosa y los negocios siguen normal o sea no hay ni subidas ni bajadas ni en la bolsa ni en la cotización peso dólar es decir ya cada quien está agarrando su carril entonces ya ahora sí que cada cada iba a decir una cosa pero no se iba a sonar medio feo no era grosero pero luego tú te indignas pero ahora sí cada persona en su pedacito de circo que le corresponde en su en su pista bueno eso es bueno ahora eso no implica que la economía siga se haya separado realmente de la política sí tampoco implica que la economía no 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 sea receptiva ni sea afectada por tantas y tantas variables pero que en este periodo que estamos viviendo la economía pues ha podido sortear con una relativa estabilidad no la la tantos y tantos eventos que antes que antes considerábamos fuente de inestabilidad no definitivamente sí de hecho yo creo que es un avance importante no al final del día o sea no 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 lo tenemos y además yo creo que esas actitudes son propias de un país subdesarrollado como cual cual las que te mencionaba antes de simplemente que el presidente dijo a lo mejor que no le gusta Estados Unidos y entonces todo mundo protege sus inversiones como si pareciera que el país nada más depende de una no solamente declaración sino de un solo factor y eso bueno eso podría ser pero pero no hay que olvidar que cualquier país independientemente de como tú dices del nivel de desarrollo también este puede acudir a medidas extremas y la población tomar medidas este así que no consideramos ni normales a partir de otros eventos ninguna sociedad está a salvo ni de la especulación ni de medidas extremas ni ni de expectativas locas la verdad es que no 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 yo sé yo digo la pandemia no lo demostró nadie está a salvo de eso y ya nadie lo tenemos oye ya prácticamente se nos está acabando el tiempo nada más yo quisiera decir dos cosas antes de irnos una hoy es el día internacional de la radio ah sí sí hoy hay 13 de febrero mañana es 14 yo sé que tú te da igual como un día normal salvo que a lo mejor ya estamos más cerca mañana es el día del amor y del consumo tú dices eso del amor y del consumo y en ese sentido fíjate que aquí tengo una tabla oye porque no trajiste chocolates no le grabaste a Arturo una paleta de corazón Arturo debía haber traído algo de los 49ers que ahorita están en reventa ya están más baratos ya los puede regalar ya no cuestan tanto sí que tenían fíjate que hay un dato nada más para que ande cuál es la ciudad salió en el de Economist más caras para celebrar el 14 de febrero para los que lo celebran evidentemente y el país que tiene bueno más bien es la ciudad no país más caro para esta celebración es Shanghai la segunda ciudad es Nueva York este pero es porque son más románticos no porque es más caro o sea por ejemplo una cena de dos platillos una botella de vino y luego dicen otros gastos el otros gastos no sé pero también viene pero mañana es este mañana es el 14 de febrero pero se impone la ceniza también mañana es miércoles de ceniza ese es otro tema eso ya lo tendrá que decir Alejandro mañana no se come carne verdad ah tampoco mañana se come carne no o sea el miércoles no se come no es hasta a partir de que inicie la cuaresma no sé yo no sé pero yo tampoco lo tengo tan claro no sé lo estoy diciendo Arturo pero bueno pero bueno entonces ya están advertidos mañana no se come carne por lo menos hay impusiones cenizas y evite viajar a Shanghai Nueva York Los Ángeles y París porque es carísimo aquí no es tan caro yo pensaba ir a París bueno a celebrar el el 14 de febrero poner tu candadito ahí en el puente pero no evítalo porque es esa es la ciudad donde es un poquito más caro sobre todo la cena y no tanto la botella de vino y los otros gastos bueno pues por nuestra parte es todo nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio de 4 a 5 mañana también va a estar Alejandro Sandoval y nosotros hasta el próximo martes muchas gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana a 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó el gel antibacterial olvidado